A propósito de la semana de hábitos de vida saludable promovida estos días por la Organización Panamericana de la Salud, 90 Minutos le trae a partir de hoy 5 consejos para que usted lleve una vida sana. Nuestro primer consejo para llevar una vida saludable es alimentarse de forma sana. Una buena alimentación no significa cantidad, sino calidad, por lo que es recomendable consumir alimentos bajos en grasas saturadas y colesterol, limitar la ingesta de azúcar y sal y consumir diariamente comida rica en fibra como legumbres, frutas y verduras. Finalmente, Entre Comidas consuma pequeñas cantidades de alimentos saludables como cereales o frutas. Mañana espere nuestro segundo consejo.